Ahora vamos a guardar silencio ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes No, no se ría, el reino de Dios es sobrenatural Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito Si hay gente hablando, riéndose Ya no va a oír, usted tiene que oír Shhh Shhh Los príncipes de Israel, dice la palabra de Dios Los príncipes de Israel fueron los primeros En traer sus tesoros para que el templo se edificara Y porque los príncipes sembraron y pusieron sus tesoros Amén El resto del pueblo trajo Hasta que dijo Ya no den más Aleluya Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón Con mil dólares Hay gente que lo tiene Y Dios te ha puesto eso No es tuyo, es de Dios Y te lo ha puesto para golpear esta noche La cara de mamón Si no los tienes aquí Toma uno de los sobres Tenemos aceite Nevi, tenemos aceite Alguien tiene aceite Rápido Pásame los sobres Dame tu sobre mi amor Hermanitos que trajeron Tome un sobre también Los que trajeron primero los mil dólares ¿Dónde están? Mis hermanos Ven rápido Pásame el aceite Padre en el nombre poderoso de Jesús Yo tomo este aceite Símbolo de tu Espíritu Santo Y decreto que tu unción Para establecer Unción apostólica Para establecer columnas financieras Sobre esta nación Los que tomarán el baluarte de Dios Para vencer a mamón Para repartir las riquezas del reino Venga sobre ellos En el nombre de Jesús Ahora sí Ya no sé Ahora sí Toma el sobre Los de quinientos se ponen acá Y los de mil acá Con su cheque Pero eso no vale mil dólares Ni quinientos dólares Entonces espérate tantito Porque todavía no estoy llamando eso Ok Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Antes de la sellación El siguiente No sé No sé No sé No sé No sé Esto no es nada, hay unos que están asustados, esto no es nada. ¿Cuántos se vieron ayer haciendo cheques de 100 mil dólares? ¿Los harán? Cuando puedas, cuando puedas. A Nevi, o a quien se le entregan. Tú apunta todos tus datos y la organización se encarga. Vamos a hacer cosas muy poderosas, amén. Mil dólares no es nada. Llegará el día en que usted estará firmando 100 mil dólares. Y voy a estar llamando a los que quieren dar 10 mil dólares. Así que no se asuste, que mamón le está diciendo, ¡asústate! ¡Qué horror, tanto dinero! No, en la casa de mi padre hay millones, hermano. Esto es dinero de bolsillo para mi padre. El Señor le da una palabra a mi esposo y le dice, ¿cuál es el precio de la libertad financiera? Levanten sus manos al cielo. Pasen esos sobres para acá, pasenlos de manos en manos. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con íntegro. Ah, ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpe. Ok. Gracias. 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 Gracias.